Todavía viendo la agenda, yo quisiera que coincidiera con este viaje que voy a realizar a Baja Sur, a Sonora y a Sinaloa por lo del programa de salud, aprovechar y encontrarnos allá en Hermosillo, va a estar el secretario Kerry en Hermosillo o en Peñasco. Entonces, son dos cosas, podemos hacer las dos cosas al mismo tiempo, visitar la planta solar que estamos construyendo en Peñasco y ahí hablar del plan Sonora, que tiene que ver con replicar el modelo de la planta solar de Peñasco en otros lugares de Sonora que tienen el mismo potencial, que también hay sol suficiente. Se está pensando en replicarla cuatro o cinco veces en Sonora con una planta de respaldo de gas, pero producir energía renovable en Sonora, ese es un plan, con las líneas de transmisión hacia Baja California y a la frontera. Esto va acompañado del desarrollo del litio, que ya, como se sabe, se nacionalizó.